Buenos días, diputadas, diputadas, autoridades presentes, compañeros congresistas, público que nos acompaña y que nos vea a través de las redes sociales. Estoy muy feliz de estar aquí hoy, ya que cumplo veintiún años. Mi nombre es Ariadna López Tavales. Soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de ingeniería empresarial en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y estoy orgullosa de representar al distrito nueve del municipio de solidaridad. El el Instituto Nacional para la Educación dos mil diecinueve dice que promedio menos del veinte por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria en México tienen conocimientos básicos de inglés. este porcentaje suele ser más bajo en escuelas públicas. En Quintana Roo, dada su relevancia turística, podría esperarse que los estudiantes tengan un poco más de dominio de inglés en comparación con otros estados. Pero esto no es así si no vas en una escuela privada donde lo imparta. la educación básica en México suele centrarse en materias prioritarias como matemáticas, español, ciencias naturales y educación cívica y ética. Dejando de lado la importancia de la enseñanza de inglés en un estado como Quintana Roo, donde su economía depende del turismo. Si bien es cierto, el ex secretario de educación en el estado Quintana Roo en dos mil veintidós afirmó que para el dos mil veintitrés ya se tendría el funcionamiento la importación la importación del idioma inglés en primera estancia en cuarenta escuelas públicas del estado. Lamentablemente no es así. La implementación de clases de inglés ha avanzado un poco como parte del programa de enseñanza del idioma inglés Pielcro para el ciclo escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro, pero el programa sólo cubre actualmente ciento ochenta y un escuelas principalmente en zonas de alta actividad turística y con matrícula aproximada de cuarenta y ocho mil estudiantes de preescolar primaria en municipios como Benito Juárez, Bacalar, Cozumel y Otope Blanco. Esto excluye la enseñanza del idioma inglés en escuelas rurales por no ser una zona de actividad turística de una zona de alta actividad turística quitando la oportunidad a miles de estudiantes de aprender un idioma que se utiliza en zonas donde hay más oportunidades de trabajo como es la zona norte del estado. Esto puede afectar significativamente a sus oportunidades de superarse y tener un buen estilo de vida futura. A nivel estatal la cobertura sigue siendo un desafío aunque hay más de mil tres cintas escuelas en Quintana Roo solo el veintiuno por ciento cuenta con docentes de inglés. La enseñanza de inglés requiere recursos adicionales incluyendo la contratación de docentes capacitados en inglés, materiales didácticos específicos y probablemente tecnología para facilitar el aprendizaje. En muchos casos el presupuesto de educación en los estados se destina principalmente para cubrir necesidades básicas limitando los fondos para programas de idiomas extranjeros. Aunando lo anterior la propuesta con perspectiva de derecho a una educación de calidad sin que exista una exclusión para los alumnos de escuelas rurales propongo lo siguiente iniciativa por lo cual se reforma el artículo cincuenta y cuatro fracción seis de la ley de educación del estado de Quintana Roo en el cual nos dice el aprendizaje de lenguas extranjeras para quedar como sigue el aprendizaje de las lenguas extranjeras específicamente el inglés será obligatorio en cada nivel educativo sin existir la exclusión de escuelas rurales las instituciones deberán estar registradas en una plataforma ante la secretaría de educación del estado de Quintana Roo garantizando que todas ofrezcan al menos una lengua extranjera como parte del programa educativo espero que esta iniciativa sea tomada en cuenta ya que ayudaría a que nuestras niños niñas adolescentes y jóvenes puedan tener una educación completa de calidad y mayores oportunidades para su vida profesional o educativa en un estado turístico como lo es nuestro bello Quintana Roo gracias aplausos